Vamos a contar algo que seguramente después será desmentido, como siempre que hablamos de esta expareja. En ocasión de la fiesta presh estaba el muchacho Roger King, que estuvo con Marcos de GH, y estaba la China Suárez. La China Suárez en un momento se acercó a hablar con Roger King, con quien dicen no ha tenido ningún tipo de vinculación desde que se separaron. ¿Qué pasó cuando la China se acercó a hablar con Roger King? Roger King le dio vuelta la cara y siguió su camino. Se siguió su camino, Roger King no quiso dirigirle la palabra a la China Suárez, habrá considerado que no era el lugar, no era el momento, no estaba en condiciones. Lo cierto es que fue ella quien trató de generar algún tipo de conversación con Roger y él le cortó la cara. Por supuesto que ella ya le había devuelto el auto, obviamente, como habíamos contado acá y se había sabido en los días pasados, y la propia Virginia confirmaba ese auto famoso que él le regaló y que ella le devolvió. Después, las cámaras fueron a buscar a Roger y reacciona como el culo. Vamos a verlo. Ay Dios, qué raro. Con tus amigos, no te creemos molestar, pero da la casualidad que estás en el restaurante del amigo de Wanda Nara también. Acá está el amigo de Wanda Nara, Roger. Flaco, ¿estás comiendo? ¿Estás comiendo? Una cuestión, nada más, ya nos vamos, ya nos vamos. Tu momento está sin gran momento, ¿no, Roger? ¿Qué me querés preguntar? Hacemos cobertas, sí, pregúntamelo hoy. ¿Qué me querés preguntar? Hacemos cobertas, sí, pregúntamelo hoy. Esa foto que hiciste con Wanda, ¿no le puede mojar la oreja a la china, Suárez? ¿Qué foto? Una foto que apareció en la Breche, vos, Wanda Nara. En la Breche estaba con mis amigos y la verdad que no conozco a Wanda ni nadie, ni siquiera la saludé en la joda. Pero estás en la foto. ¿Eh? Estás en la foto al lado de Wanda. Estoy con mis amigos bailando y ellas se acercaron a saludar a Marco y yo ni siquiera la saludé. Gracias, Marco. No vemos más, que estoy comiendo. ¿Y con la china ya está? ¿Y con la china todavía terminó? Está todo tranquilo, todo muy bien. ¿Te sorprendió un poco que la china salió con las redes sociales a cantearte un poquito? ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba? Perdoname, me mandaron. Está todo bien, pero estoy comiendo. Gracias, chicos. Bueno, ¿se puede volver a la china nada más? La verdad, tomatela. La tomatela de verdad. La tomatela de verdad. Bueno, pero no te enojes, estamos... No te enojes, tampoco me viene a tomatela. ¿Viene de buen hora? No, no, no. Esperamos que la mesa estamos comiendo. Bueno, está bien, vamos. Bueno, está bien. Bueno, coman tranquilos, chicos. La verdad, tomatela. La tomatela de verdad. Bueno, ahí la gente da la tarde y la gente de paparazzi lo encaran y ella se va poniendo de mal humor mientras confirma que no había pasado nada con Wanda porque hubo una foto, una historia donde se lo vio con Wanda Nara. ¡Gracias! ¡Gracias!